Muy pero muy buenas tardes, muy pero muy buenas tardes, tengan mis estimadas y estimados. Nosotros estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, que presenta para todos ustedes César Berbesi Durán, ICLP 11330, 21456, productor nacional independiente, controles y musicalización, Cristian Gil. Y me acompaña la licenciada Ana Luisa Rodríguez, su servidora Eva Cuberos. Gracias, Dios les bendiga por estar en esta hora, en esta hora en que se derrama la misericordia de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Pueden llamarnos al 0424-704-1430 y unirse con nosotros en esta coronilla. Pedimos por todas las intenciones que están ahí dentro de su corazón, de todos quienes nos escuchan en esta gran emisora, la emisora católica del Táchira. Por cada una de nuestras intenciones, aquellas intenciones que están muy dentro de nuestro corazón, por esas intenciones que tienes tú, papá, mamá, joven, niño, que en esta hora nos escuchan. Y pueden enviar su mensaje de texto al 0424-704-1430. Gracias, gracias. Son las tres de la tarde, la gran hora de amor. Son las tres de la tarde, mi divino redentor. De los cielos desciende tu perdón y tu gloria. Son las tres de la tarde, tu divina misericordia. Son las tres de la tarde, son las tres de la tarde, oh divina misericordia. Oh Jesús, yo te adoro, te contemplo en la cruz. De tu corazón brota, tu infinita compasión, dulce amor de mi vida, en ti está la victoria. Son las tres de la tarde, oh divina misericordia. Son las tres de la tarde, oh divina misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. Acto de contresión. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me piso de todo corazón porque con ellos estoy ofendiendo a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar. No volver a pecar y confío por tu infinita misericordia. Me has de perdonar mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Amén. Creo, creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo. La Santa Madre de la Iglesia Católica. Y la Comunidad de los Santos. El perdón de los pecados. La resurrección de la carne. Y la vida eterna. Amén. Vamos a ver quién interactúa con nosotros en esta corrinilla de la Divina Misericordia. Tres de la tarde. Y pueden llamar al 0424 704 1430. 0424 704 1430. 0424 704 1430. Y estará comunicando con nosotros para esta coronilla. En esta primera decena de la coronilla. Vamos a colocar aquí a nuestro Señor Jesucristo. Que se derrame su preciosísima misericordia sobre todo nuestro país Venezuela. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu de Dios. Ven Espíritu Divino. Te alabamos. Te bendecimos. Te adoramos. Te glorificamos. Te damos gracias. Por todas las benditas almas del purgatorio. Por las personas que están hoy en cama. Por las personas que ya están despidiéndose de este mundo. Pedimos por ellas, Señor Jesús. Padre misericordioso. Bien, tenemos llamada al aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Aló. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Quién tenemos el inmenso honor de interactuar, por favor, en esta coronilla de la Divina Misericordia? Lady Hernández. Lady, ¿cómo estás, Lady? Lady Hernández. Bien, bendito y alabado sea el Señor. Gracias, mi niña. ¿De qué parte nos llamas, por favor? ¿Cómo? ¿De qué parte nos llamas? Del barrio San Sebastián, de la playa. San Sebastián, la playa. Cerquita al 23 de enero. ¿Tiene alguna intención especial? Sí. Ajá. Especialmente por mi hijo, Tiago Roniel Ramírez Hernández. Muy bien. ¿Alguna otra intención, Lady? Sí, bueno, por los pecadores. Amén. Por la conversión de todos los pecadores. Bien, mi niña, preparada para la ejaculatoria, ¿sí? Padre eterno, Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Usted, por favor, nosotros respondemos bien, así. Por su dolorosa pasión. Adelante, Lady. Cantadito. Cantadito, Lady, por favor. Sí, a ver. Por su dolorosa pasión. Sí, y nosotros respondemos. De misericordia de nosotros y del mundo entero. A ver usted. Por su dolorosa pasión. ¿Nosotros? De misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero. ¿Otra vez? Por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero. De misericordia de nosotros y del mundo entero. Y bueno, esperamos que en esta segunda decena de la coronilla se unan con nosotros al 0424-704-1430. Pedimos por la salud de Rosa Soto, Alba de Soto, Fulvia Chaparro, Joyce Hernández, Mercedes Arellano. Por la salud de la señora Gladys Escalante. Por la salud de la señora Aminta Hernández. Por todas las personas que de una u otra forma están en oración por esta gran emisora. Por María Andrade. Por la salud también. Por la salud de mis padres. Por la salud de Tío Olivo García. Por la salud de Tía Ana Dolores García de Ramírez. Por la salud, Señor, en esta divina misericordia. En este segundo misterio. Buenas tardes. Tenemos llamada al aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes para participar en el segundo misterio. Claro que sí, en el segundo misterio. Claro. ¿Con quién tenemos el inmenso honor, por favor? Con Gladys Marín. Gladys Marín. ¿De qué parte nos llama, mi niña? De las Margaritas de la Concordia. La Concordia. Gracias por interactuar con nosotros. ¿Alguna intención, Gladys, por favor? Por todas las intenciones. Bueno, ya mi padre celestial las conoce. Claro que sí. Principal por todos los sectores del mundo. Y por mi sobrinita, Jorge Luis Quintero, que está hospitalizada. Y sé que la divina misericordia me la va a sacar de lo que tiene. El Señor por su infinita misericordia, mi hermanita. Claro que sí. ¿Preparada para cantar la ejaculatoria? Muy bien. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Usted, por favor. Por su... Hermanita Gladys, cantado, por favor. Por su dolorosa pasión. Otra vez, por favor. A ver. Por su dolorosa pasión. Nosotros. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Responde usted, por favor. Amén. Amén. Muy bien, hermanita Gladys. Muchísimas gracias. 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 Dios le bendiga. Gracias, buen niño. Bendiciones. Seguimos con este tercer misterio. De la coronilla. Bendimos por todas las benditas almas del purgatorio. Por el alma de Juan Bentancur. Todas las almas del purgatorio. Muy bien, 040424-704-1430. Esperamos que interactúen con nosotros en esta coronilla de la divina misericordia. También por la salud de Joyce Hernández, Mercedes Arellano, María Andrade, Chile Ballín, María José Mendoza, Jesús Enrique y Gabriel Ernesto García Rodríguez, Felicia María. Por el cumpleaños de Luisito, su hermano, y de Soledad Morales. Amén. Amén. Bien, tenemos llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Bendecidas tardes. Gracias. Igualmente, mi niña, con quien tenemos el menso honor, por favor. Con Esther Duque, desde Santa Teresa. Esther. Esther Duque. Duque, desde Santa Teresa. Gracias, señora Esther. Una bendición especial a este sector de Santa Teresa. ¿Sus intenciones? Por la paz del mundo entero y por todos los enfermos y por la salud de todos los padres y el Papa. Amén. Amén. ¿Preparada para cantar la jacolatoria, Esther? Muy bien. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre y la vida de tu divina misericordia. En expiación, por los pecados y los del mundo entero, usted por favor, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. misericordia. Pedimos Señor Jesús por todas las benditas almas del purgatorio, por todas las personas que en esta hora están con nosotros en esta coronilla, por las intenciones de cada una de ellas que están allí. Pueden llamar al 0424 704 1430. 0424 704 1430. Y se unen con nosotros en esta coronilla. Me están pidiendo por acá para que pidamos por todos los hogares de Venezuela y del mundo entero, por las familias que están en desunión, por los hijos que abandonaron a sus padres, por las madres que abandonaron a sus hijos y esposos, por los ancianos que están solitos acá en Venezuela. Amén. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con qué tenemos el mensonor, por favor? Con María López, del 23 de enero. Gracias, Marita, gracias. Oye, ese sector, ¿no? La Concordia, San Sebastián, que bien bendiciones. El 23 de enero parte baja. 23 de enero. Ah, bueno, una bendición especial a todo ese sector del 23 de enero. Luz María López. Gracias, señora. María Luisa López, María Luisa López. María Luisa, ¿su intención? Bueno, pedirle al Señor de la misericordia por todas esas personas que están en estos centros asistenciales gravemente enfermos, tanto en esos centros como en sus hogares, para que el Señor tenga piedad y misericordia de todas ellas. Y por mis familias, por mis hijos y mis nietos. Amén. Marita, muy bien. ¿Prepárate para cantar la calculatoria, por favor? A ver, Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo, el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Con expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. A ver, María, usted, por favor. Por eso, solo nuestra canción, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por eso, dolorosa canción, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por eso, dolorosa canción, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por eso, dolorosa canción, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por eso, dolorosa canción, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por eso, dolorosa canción, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por eso, dolorosa canción, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por eso, dolorosa canción, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por eso, dolorosa canción, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por eso, dolorosa canción, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por eso, dolorosa canción, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por eso, dolorosa canción, de misericordia de nosotros. Jesús, yo confío en ti. Amén. Amén. Gracias, Marilita. Gracias. Dios, gracias. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Igualmente, para todos ustedes, muchas bendiciones. Amén. Gracias. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Seguimos en esta quinta coronilla en la divina misericordia. Por todas las intenciones que nos están llegando. Por la pronta recuperación de Yanis Vivas y además por su cumpleaños, porque está cumpliendo años. Amén. Por Marisol Angulo y Robert Angulo. Amén. Por su recuperación y por este último, porque cumplió cuarenta años. Amén. Por la paz de Ucrania y por los países en guerra. Por la paz de los países en guerra. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos el inmenso honor. Buenas tardes. Dios bendiga. ¿Con quién tenemos el inmenso honor? ¿Cómo estás? Bendecida para bendecirte. Sí. ¿Con quién? Para bendecir a mi niña. Ajá. ¿Su nombre, niña? ¿Qué es? Mi nombre es Moisés Luna. ¿Perdón? Moisés Luna. Moisés Luna. Moisés Luna. Gracias, Moisés. ¿De dónde nos llama, Moisés? De Santa Teresa. Ay, qué bien. Acá en San Cristóbal. Qué bien. Arriba el sector Santa Teresa. Moisés. ¿Qué es mi profe? Moisés Luna. Luna. ¿Sus intenciones, Moisés? Por mi familia, por mi mamita y por mis tíos. Ay, qué lindo. ¿Qué edad tiene ese Moisés? Y por todos mis amigos y para que se acabe a cuarentena. Amén. Amén. ¿Qué edad tiene, mi niño? Siete. ¿Qué edad tienes, por favor? Ocho años. Uy, tremendo nombre le pusieron, ¿no? Moisés. El gran Moisés. 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 El de salvado por las aguas. Salvado de las aguas. Sí, Luis. Qué bien. Amén, amén. Bravo, mire, esos aplausos son para ti. Sí, mi niño. Muy bien, preparado para cantar la jaculatoria. ¿Quiénes están contigo, mi niño? A ver, ¿quiénes te acompañan? Mi mamá y mi hijo. Ah, qué bien. ¿Cómo se llama su mamita? Esther. ¿Ester? Tremendo nombre bíblico, ¿no? Moisés y Esther. ¿Ah? Sí. Muy bien. Perparado, Moisés, por favor. Ella llamó a ella porque le estaba dormido. Que le estaba dormido. Usted, no. Usted, ah, está más que despierto, Moisés. Muy bien. Perparado, mi niño. A ver, canta la jaculatoria, a ver. Padre eterno, yo te ofrezco la sangre, el cuerpo y el sangre y el alma y la divinidad. Amén. 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 Por su dolorosa pasión. Amén. 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 Por su gloriosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su gloriosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su gloriosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su gloriosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su gloriosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su gloriosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su gloriosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su gloriosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su gloriosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su gloriosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. 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 Llenaré de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas, entre todas, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecados. Todo es, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, Jesús. Amén. 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 Un aplauso, un aplauso de Sara. Bendita Santa María, bella misericordia. Amén. Ahora sí, Moisés, la oración que iba a decir, santo Dios. Amén, Moisés. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero, amén. Amén. Tres veces, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia del mundo entero, amén. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero, amén. Oh, sangre y agua, que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como fuente de inagotable misericordia consciente. Oh, sangre y agua, otra vez. Oh, sangre y agua, que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como fuente de inagotable misericordia consciente. Oh, sangre y agua, otra vez. Oh, sangre y agua, que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como fuente de inagotable misericordia consciente. Moisés, no se parte, por favor, nos ayuda el coro, y si la sabe, nosotros le hacemos el coro al siguiente tema. Todos lo conocen y en casa también nos acompañan apoyando a Moisés, por favor. Tú, has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricón. Moisés, tan solo quiero que yo te escribiera, que yo me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Con amor, con amor, con amor y el día llena, que he dejado mi alma, junto a ti, buscaré otro mar. Tú, sabes bien lo que tengo, en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. El coro. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Con amor, con amor, en la arena, que he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro mar. Que lindo canto, Moisés, bendiciones para usted, para su mamita, para sus abuelos, para su entorno. Vamos a darle un fuerte aplauso a Moisés, gracias Moisés, mi niño. Gracias Cristian. ¿Puedo decir una oración que me hace? Claro, por supuesto. Cristo, Cristo, Cristo amoroso que en la cruz que ha dado tu pecho, muestra por mi amor herido. Lleva en tu sangre con el eterno herido, la mancha torpe de mi pecado. Por ser fuente de bienes, me has amado, y con muerte crentosa y eliminido. Por seres de maestro ofendido, y tus santos preceptos que me han dado. Tu ideal para ver tu obligado a darme a los bienes. Cuando yo te los pidiera con tan gran caída, lloraste a amarme. Oye, Señor, mi petición postea, pues moriste por solo perdonarme. Perdóname, Señor, antes que muera. Ay, Moisés, ¿quién le enseñó esa hermosa oración? Nada te dupe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia toda alcanza. Quien a Dios tiene nada y es falta, solo Dios basta. Amén. Amén, Moisés, ¿quién le enseñó esa hermosísima oración? Abuela. Porque había ido y se tocaba a mi familia. Qué bien. Manténgase así, en sintonía como nuestros oyentes con Radio Natividad, y usted está en sintonía con Dios. Padre todopoderoso. Gracias, Moisés. Creador del cielo y de la tierra, híbranos por su Hijo nuestro Señor, que fue concedido por obvia y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Pontio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, Jesucristo entre los muertos. Tu día, el cielo y está acercado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso. Desde ahí, debes ir a juzgar a vivos y a los muertos. Quiero en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, y ahí es tu dirección de la carne y de la vida eterna. Amén. Ya tiene listo el catecismo, mi amor. Ya está preparado para la primera comunión. ¡Siete añitos! Sí, señor. Ayúdanos, escucha la oración final, Evita, por favor. Escúchala. Acudo a tu misericordia, Dios compasivo, ya que solo tú eres bondad. Aunque mi miseria es grande y mis ofensas muchas, confío en tu misericordia, porque eres el Dios de la misericordia. Y desde tiempo inmemorial nunca se ha oído ni el cielo ni la tierra. Recuerda que un alma confiada en tu misericordia haya quedado decepcionada. Oh, Dios de piedad, solo tú puedes justificarme y jamás me rechazarás cuando yo arrepentida me acerque a tu corazón misericordioso, de cual nadie ha sido rechazado jamás, aunque haya sido el pecador más grande. Antes el cielo y la tierra se vuelven a la nada. Que mi misericordia deje de abrazar a un alma confiada. Jesús, amigo del corazón solitario, tú eres mi puerto, tú eres mi paz. Tú eres mi única salvación. Tú eres la serenidad en los momentos de lucha y en el mar de dudas. Tú eres el rayo brillante que ilumina el sendero de mi vida. Tú eres todo para el alma solitaria. Tú comprendes al alma aunque ella permanezca callada. Tú conoces nuestras debilidades y como un buen médico consuelas y curas, ahorrándonos sufrimientos como a un buen experto. Dios eterno, cuya misericordia es infinita y es quien el tesoro de la compasión es inagotable, míranos bondadosamente y aumentanos tu misericordia. Con el fin de que en los momentos difíciles no nos desesperemos, ni nos desalentemos, sino con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén, amén, amén. Y recuerden, tres de la tarde, tres de la tarde, donde quiera que nos encontremos, en cualquier espacio público, en cualquier situación que nos podamos encontrar, recuerden, de aquí en adelante, en este tiempo de Pascua, de resurrección, acudamos a las tres de la tarde a la divina misericordia. El mensaje de la misericordia es que Dios nos ama, nos ama a todos, sin importar la magnitud de nuestros pecados. Dios quiere que reconozcamos que su misericordia es más grande que nuestros pecados, para que podamos invocarle a Él con confianza, recibir su misericordia, y dejar que ella fluya a través de nosotros hacia los demás. Así todos llegarán a compartir su alegría. Es un mensaje que siempre podemos tener presente, sencillamente, si acordamos de la letra S, como en Señor, divina, divina misericordia. Recuerden, jamás debemos de acudir a su infinita misericordia, porque Él nos perdona a todos por igual, porque nos ama a todos, y quiere la salvación de los ancianos, niños, adultos, jóvenes, los niños no, porque están en su inocencia. ¿Verdad, Moisés? Ustedes son ángeles inocentes. Muchísimas gracias, Moisés. Bendiciones para todos. A ver, concluye usted la... ¿sabes una oración final para concluir, por favor? Está coronado. Este, sí, ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de noche. Bendita sea tu pureza, que eternamente yo sea un tanto. Dios se desea con tan graciosa belleza. A ti seré, estia y princesa, virgen sagrada María. Yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mígame con compasión y no me dejes, madre mía, dame tu santa bendición. Moisés, disculpa que lo moleste. Disculpa que lo interrumpa. Envíanos la bendición para todos quienes están escuchando Radio Natividad. Hay mujeres y hombres privados de libertad. Hay niños, niñas, hay jóvenes, hay adultos enfermos en casas, hospitales y clínicas. Y envíanos usted la bendición. A ver, los bendigo. Que Dios, Dios, Dios bendiga. Que Dios proteja a todos los niños que tienen problemas y que están en el hospital y que han sufrido del coronavirus. Amén. Amén. Y cerramos, Evita, con... Dios lo bendiga. Dulce madre, no te alejes. Amén. 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 Ay, ya va que no la escuchamos bien, ya va a Moisés. Otra vez, por favor, para finalizar. A ver. Moisés. Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El nombre del Padre le dedicó el Espíritu Santo a mí. Moisés. Amén. Bendiciones. Gracias, mi niño. Dios, Dios le bendiga. Qué lindo. Gracias. Qué lindo. Gracias. Dios le bendiga por esa bendición. Gracias por esa representación de los niños y las niñas. Amén. Dulce madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, bendícenos tú, María, y haz que nos bendiga al Padre. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, estuvimos con la bendición del Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo. Y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Ya viene Descalzos al Aire con el doctor Fernando. No se retiren. Y Iraida y... Su esposa. Su esposa, sí. No se retiren porque ya viene el programa Descalzos al Aire. Controles y musicalización, Cristian Gil, y acompañados licenciados. Ana Luisa Rodríguez. Su servidora, Eva Cuberos. Y este humilde servidor, le decimos, no se aparten de Radio Natividad. La mejor emisora del mundo porque es la radio de... Católica del Táchira. Católica del Táchira. La radio de Dios. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y contra las acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Oh, glorioso príncipe San Miguel, jefe principal de la milicia celestial, guardián fidelísimo de las almas, vencedor eficaz de los espíritus rebeldes, fiel servidor en el palacio del Rey Divino. Eres nuestro admirable guía y conductor. Brillas con excelente resplandor y con virtud sobrehumana líbranos de todo mal. Con plena confianza recurrimos a ti. Asístenos con tu afable protección para que seamos más y más fieles al servicio de Dios todos los días de nuestra vida. Amén. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros. Jerusalén, Jerusalén, despierta, despierta, despierta. Salmo 122 Alabanzas a Jerusalén ¡Qué alegría cuando me dicen vamos al templo del Señor! Jerusalén, ya estamos dentro de tus puertas. Jerusalén, ciudad construida para que en ella se reúna la comunidad. A ella vienen las tribus del Señor para alabar su nombre como se le ordenó a Israel. En ella están los tribunales de justicia, los tribunales de la casa real de David. Digan ustedes de corazón que haya paz en ti, Jerusalén. Que vivan tranquilos los que te aman. Que haya paz en ti, Jerusalén.